Bueno, yo soy Omar Londoño Calvo, soy Le Belén de Ubría, este cuento del arte pues lo tengo desde muy joven, una caos, eso como que nace con uno, y me inicié desde la escuela practicando el dibujo y luego ya un poquito mayorcito pero investigando hasta que tuve la oportunidad de conocer unos personajes de Antioquia quienes me inducieron un poco más lo que es la técnica del arte y luego ya me inicié con un maestro italiano que ya me llevó a las técnicas de la escultura y la restauración, eso es más o menos lo que yo tengo entre esta cuestión de la práctica del arte, de la cultura y la escultura, la cuestión de restauración y de la pintura. He realizado una serie de trabajos, sobre todo en el arte religioso, he hecho una serie de chanchalitas que se llaman, o sea las imágenes que son articuladas tipo Semana Santa a esta región del Eje Cafetero y últimamente he estado por la región de Vélez Santander haciendo unos procesos también de restauración y unos procesos de escultura, entre ellos tengo un trabajo hecho ya que llama a Santa Cecilia, patrona universal de los músicos, tuve la oportunidad de hacer ese trabajo en madera para la catedral de Vélez, un encargo por parte del padre Pedro, párroco de la catedral, con el apoyo de Monseñor Romero Cortés, que es el obispo de la diócesis de Vélez y he hecho con coordinación con los músicos de la región, pude levantar la imagen de Santa Cecilia, patrona universal de los músicos y es una imagen muy especial porque fue hecha más o menos con el toque típico de los colombianos donde le incruste el tiple, que es lo nuestro, la identidad y de hecho pues es un instrumento musical. Esta es una estatuilla hecha en yeso que se hizo en el año precisamente 89 con el fin de ser el símbolo del centenario de Belén de Umbria, se trata de la cacica Señor Andica, una imagen que es una figura que tiene una representación de lo que es la parte de leyendas del pueblo, como es el morro del obispo, en sí la india y tiene una representación de una pieza importante que tiene el Museo Bolívar de acá de Belén de Umbria, entonces es el vaso gasalápico, o sea la famosa guanábana, comúnmente la llamamos nosotros acá, comúnmente le decimos la famosa guanábana, este era un vaso que dentro de la historia se hace como la representación directa de lo que es la adoración al sol de los indios de la época, de nuestros aborígenes, ya, entonces eso más o menos representa la guanábana que tiene la carita del sol y a la vez era un vaso que era especialmente para el Señor de la tribu, ya, y la india pues viene ya con más o menos con sus atuendos dados que ellos usaban en la época, con los caricuríes, con collares, con plaquetas de oro y vestidos largos, ya, ese cuadro es un óleo que hice en el año 87, tipo religioso, el lienzo, donde se le di el título del Divino Sacerdote, es la representación de Jesucristo y lleva la estola y el alba que hoy no se usa directamente en los altares con los abendotes. Hay una réplica en la iglesia de San Cayetano de Peredita, el padre y el padre. Ah, sí, hay una litografía, la de allá, ya, eso. Y en la escuela dijo Juan Ortaga, pues tengo un cuadro en representación de San Francisco, que es el patrón del medio ambiente. Listo. 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 Listo.